vecina pinte este sombrero y le voy a explicar en este vídeo como pinte las palmeras aunque ya también en otros vídeos anteriores en mi página y muchos vídeos por cierto explique cómo hacer las palmeras lo que quiero mostrarles que no solamente se pueden hacer las palmeras en unos sombreros que se vean de playa también por ejemplo este que me lo pidieron para el triángulo de las bermudas resulta que también le puede poner palmeritas lleva la imagen de un elefante en la parte de frente que voy a enseñar a pintar en el próximo vídeo ese elefante y aquí por los laterales realice las palmeras primero el palito el palo de la palmera lo hice con café luego un café más oscuro para hacer unas rayitas y las palmeras las hojas hago cinco líneas curvas que salen desde la punta de la palmera y luego empiezo a hacer líneas en diagonal hacia afuera a cada una de estas ramitas listo recuerden en el siguiente vídeo es donde les voy a enseñar a pintar un elefante compartan este vídeo si les gustó